el parque de las leyendas ayer me fui al parque de las leyendas todo estaba muy bonito vimos parte selva parte sierra y parte costa y también animales internacionales aquí en la parte selva vi unas tortugas muy bellas pero muy bellas en una laguna pero grande grande muy grande y nosotros estábamos entre en una choza entonces miren ahí tenemos a unas tortuguitas que están nadando está muy bonita también en el recorrido vimos a un tucán que a mí me impresionó cómo eran sus matices vimos muchos animales hermosísimos ahí el tucán no se estaba mirando este animal obviamente era de parte selva ahí estaba en sus tronquitos sólo habían dos uno que era así y otro que no pude tomarle que era diferente de diferente color y ahí podemos ver ahí ahí está el oso perezoso bien durmiendo xd y bueno también vimos a un monito que ahí les estoy mostrando que que hizo su show y felizmente pude grabarle cómo hizo su salto luego se estuvo pasando allí por la luna si pueden ver ahí ahí está su cola que se va a parar en la luna y un y alguien le comenzó a hacer en el vidrio con su mano y el monito ahí se quedaba como que él también tocó luego vimos una tortuga que era bien lenta pero bueno volvimos a ver otro mono que estaba escalando muy arriba también vimos a los famosos ronzocos que parecían unas ratas gigantes sin ofender discúlpenme ronzoquitos discúlpenme sólo que así parece estaban ahí en su lago también vimos al añuje ahí está el añuje está caminando también vimos a una especie de pato creo que estirando sus alas también vimos a este animal que no me acuerdo su nombre miren este animal que tampoco me acuerdo su nombre discúlpenme también vimos a este que presentó para ser más específico era un búfalo muy bacán también vimos a una jirafa me encantó los colores de la jirafa y al costado estaba una cebra también vimos unos guacamayos también vimos este animal que me impresionó mucho 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 ahí también vimos el para el pavo real también vimos el camello uno de los animales más antiguos del mundo también vimos a un consciente canguro canguro y lo que también me gustó mucho fue fue los pingüinos y casi no lo llegamos a ver pero lo vimos lo que también casi no llegamos a ver fueron los flamencos amigos pero aquí están yo cuando me fui con mi familia con mi familia yo hice todas las tomas miren hay que había una cría acercándose donde su mamá está bien chévere hay este este en este animal es el que más me gustó miren miren el niñito le estaba poniendo con su monito de peluche y el animal este la nutria como que le gusta estaba y que jugaba me dio mucha risa y finalmente el hipopótamo miren amigos bueno bye